El Valencia ya tiene un objetivo para el siguiente mercado de fichajes, la perla del Lirona Pedro Porro. Según informa el desmarque, la dirección deportiva del Valencia está haciendo un seguimiento exhausto de Pedro Porro, y es que el carrilero derecho del conjunto rojiblanco gusta mucho para reforzar el equipo. El Valencia jefe sólo tiene a Pichini para cubrir esta posición, por esto Pedro Porro suena con fuerza. Pablo Longoria, jefe del área técnica del Valencia fue a ver al jugador en el Virona Barça, y otros miembros del staff como Vicente Rodríguez han ido a verlo en varios partidos. También se habla de otros clubes importantes como el Borussia Dortmund. El club alemán es conocido por fichar a jóvenes talentos y explotarlo, por este motivo estaría interesado en Pedro Porro. Con 19 años y un perfil muy ofensivo, Pedro Porro se está convirtiendo en una de las sensaciones de la temporada. Eusebio Sacristán lo subió del peralada y desde entonces ha disputado 22 partidos de Liga, 21 de ellos como titular y 2 en la Copa del Rey, que contra el Madrid anotó un gol. El Girona renovó a Pedro Porro una temporada más hasta 2023 y le puso una cláusula de rescisión de 50 millones. Si el Valencia quiere al carminero deberá negociar para reducir su coste. ¡Suscríbete al canal!